En la región brunca, la cobertura boscosa vive con una constante presión de los cultivos agrícolas alrededor. Las áreas de conservación, la Amistad Pacífico y la de Osa se convirtieron en las primeras en usar el sistema de monitoreo del cambio de uso y cobertura de la tierra en paisajes productivos, más conocido como Mocup, para identificar posibles cambios de uso de suelo en patrimonio natural del Estado, es decir, en determinar con precisión si alguna actividad productiva no permitida se realizó en áreas silvestres protegidas. Tanto Aclepe como Acosa encontraron la presencia de cultivos de piña y palma respectivamente en áreas silvestres protegidas donde la normativa no permite esa actividad. En el caso de Buenos Aires de Punta Arenas, es uno de los cantones que más ha perdido cobertura arbórea por la expansión del cultivo piñero según los análisis del sistema, por lo que a partir del mismo el Aclepe realizó una visita de campo para revisión y verificación de las áreas reportadas como sitios con esta pérdida de cobertura. En esta área se registraron 12 sitios con pérdida, las autoridades visitaron 10 y no pudieron ir a los otros dos por dificultad de acceso. El informe concluyó que todos los sitios visitados presentan cultivo de piña actualmente y en algunos de esos se muestra evidencia de que las coberturas arbóreas registradas por el MOKUB correspondían a plantaciones forestales. En el caso de los dos sitios que no se lograron visitar en campo, fueron revisados utilizando sistemas de información geográfica. La información de la capa del Inventario Nacional Forestal del 2013 muestra que ambos polígonos tienen presencia de pastos en un 99%, descartando así un cambio de cobertura. El proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que coordina la implementación del MOKUB, recomienda usar los insumos del inventario en el resto de los sitios analizados para contar con más evidencias sobre el estado del sitio y la posible pérdida de cobertura. Sumado a ello, en marzo pasado funcionarios del Área de Conservación OSA realizaron el informe de análisis de los resultados MOKUB, donde analiza las capas de cobertura del cultivo de piña entre 2015 y 2019 y palma aceitera entre 2018 y 2019 dentro de áreas silvestres protegidas. Tras revisar los datos publicados en el Geoportal del Sistema Nacional de Información Territorial, las autoridades identificaron cultivos de palma aceitera dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, el Humedal Nacional Terra Bacierpe y el Parque Nacional Piedras Blancas. No se identificó piña. Según el análisis, en el 2019 se ha tenido un crecimiento considerable del cultivo de palma aceitera dentro de sus límites con la mayor cantidad en estos tres lugares. En este caso, el PNUD recomendó adicionar al estudio información valiosa proporcionada por otros insumos complementarios al MOKUB, que existe incluso antes de la generación de datos sobre el cultivo de la palma y la piña.